Aléjate si quieres, apártate de mí, sé que inútil será el poder olvidar mis ansias. Puedes alejarte, vete si lo quieres de mí. Lo difícil es el poder olvidar mi manera de ser, mi manera de amar, fue tanta la ternura, que mi arma derrochó en tu ser, que aunque lejos estés, sentirás el calor en ti dejé. Deja que en las noches sientas el deseo de mí. Yo te esperaré para hacerte sentir la emoción de tener mi manera de ser, mi manera de amar. Aléjate si quieres, más no podrás olvidarme. Deja que en las noches sientas el deseo de mí. Yo te esperaré para hacerte sentir la emoción de tener mi manera de ser, mi manera de amar. Aléjate si quieres, más no podrás olvidarme. Regresarás a mí. Regresarás a mí. Sí. Unísimo comentario.